Ya van muchas gracias que el muchacho alegre de tu mala cuadra Y el lugar de Rosarita que la tronca de ser usilada ¡Vamos a irse como Antonio! ¡Así no va y arriba no va, viejo! ¡Ya va como el mago! ¡Aí te va a traerlo! ¡A mí me va como el mago solero! ¡Así no va, mijo! ¡Haciendo con los besos! ¡Vejo! ¡Un chaqueto de álago! ¡Uh! Me traigo la gana de gritar al viento Que me estoy bien loco de hace mucho tiempo Quizá en tus páginas la vida implana Se habla de algo bien Mejor hay un cine, si no es que se anima Pues aquí va pidiendo Me traigo la gana de romper las reglas No traje mañana y preferir la banda ¡Ya van muchas gracias! ¡A mí me traigo la gana de soltar los perros Yo con este pecho de verano y canta Yo tiro pirujos y me van los ojos cada vez que pasan Yo estoy contento y nada más por eso Vine a darme la banda ¡Me pegó la gana! ¡Así no va, Fredrius!